Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo pues os traigo pues todas las recompensas gratuitas que vamos a poder estar consiguiendo Pues con la nueva colaboración, con el nuevo evento de Fortnite y My Hero Academia Ya se han filtrado pues algunas recompensas que vamos a poder estar consiguiendo a través de unas nuevas misiones Que van a estar disponibles dentro de mi poquito Así que os voy a mostrar todas estas recompensas que vamos a poder estar consiguiendo de forma gratis Como siempre antes de empezar, código de mi canal, roes con dos de ses y grégate Por si alguien quiere comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite Las nuevas skins de My Hero Academia que saldrán mañana, cualquier cosita que se agradece muchísimo Si el vídeo os ha gustado gente y os ha servido de ayuda a dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno amigos, confirmadísimo ya la colaboración entre Fortnite y My Hero Academia llega mañana 16 de diciembre del 2022 Mañana pues vamos a ver llegar pues un total de 4 skins de esta serie de anime Una de ellas ya está confirmada que es Deku que se verá exactamente así Como lo estáis viendo ahora mismo, esta es la skin pues filtrada, ¿no? Ya la hemos podido ver y obviamente pues llegarán más cositas, ¿no? Cosméticos a través de la tienda de objetos de Fortnite, más skins como digo Y también la habilidad mítica de Deku, esto obviamente dentro del juego Entonces juntamente con todo eso aparecerán unas misiones de My Hero Academia que van a durar un total de 2 semanas gente Así que vamos a tener que estar completando bastantes misiones y estas al completarlas nos van a dar pues unos cuantos cosméticos gratis Por aquí estáis viendo pues las misiones de la semana número 1 que tenemos unas cuantas y luego pues tendríamos misiones de la semana número 2 Y cada una de estas misiones nos daría aparte 20.000 puntos de experiencia Entonces por completar algunas misiones nos darían algunos regalitos Y luego por estar pues completando un total de 4 misiones de My Hero Academia nos darían también otra recompensa Y por último al completar 8 misiones de My Hero Academia pues nos darían la última recompensa, ¿no? Gratuita Entonces vamos a ver la recompensa de estas que de momento aún no se han desencriptado, ¿vale? Entonces tenemos pues un spray de My Hero Academia que no se sabe cómo va a ser Luego tenemos otro spray, o sea vamos a conseguir un total de 2 graffitis a través de estas misiones Luego por completar 4 misiones vamos a obtener un emoticono que se llama Puñetazo Que creo que es un emoticono, no es un gesto Y luego por último al completar 8 misiones vamos a conseguir una mochila de My Hero Academia Que se llama, bueno que tiene el código o tiene el nombre clave que se llama Transformar No se sabe aún cómo va a lucir la mochila Pero estas serían las recompensas que vamos a poder estar consiguiendo Las recompensas estas pues se van a desencriptar mañana cuando aparezcan pues todas las skins Dentro de la tienda de objetos del Fortnite de My Hero Academia Así que bueno gente esta sería la forma de conseguir todas estas recompensas gratis de My Hero Academia Ya sabéis que recompensas son de momento, aún no las podemos ver Mañana ya cuando os traiga pues la guía de cómo completar todas estas misiones Pues ya os mostraré todas estas recompensitas que ya se desencriptarán Así que espero que os haya gustado el vídeo De ser así dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito y que tengáis un feliz día gente, chao